Hace tres años, Carla decidió alquilar su vientre de manera altruista y también para obtener dinero. Ahora trabaja como cuidadora en la agencia que la enlazó con un padre francés. Acompaña el embarazo de las gestantes subrogadas, la mayoría madres solteras con acuciantes necesidades económicas. La pobreza es uno de los factores para que México, junto a Georgia, sea uno de los destinos más escogidos por parejas europeas para la gestación subrogada. El otro, la nula regulación en la materia, como reconoce Ana María Moreno, la abogada de México, Surrogacy Law, que procesa 50 nacimientos al año. En México no tenemos un código o una ley en específico que le diga ley de maternidad subrogada. Tenemos un vacío legal, pero eso no significa que no se pueda hacer, que la gestante se quede con el bebé y que ya no quiera renunciar a los derechos del menor. ¿Y cuál es el miedo de las gestantes? Tengo seguro, médico, cómo van a ser las consultas. Tan solo Sinaloa y Tabasco tienen leyes específicas, pese a que en junio de 2021 la Suprema Corte emitió una resolución que llamaba a legislar a nivel estatal. La falta de normas abre un espacio gris para abusos, incluso hay páginas para reclutar mujeres de manera informal. Por desesperación, muchas se exponen a todo tipo de engaños de agencias e intermediarios. Así lo cuenta este español que junto a su pareja lleva un tiempo buscando un vientre de alquiler. Me han contestado muchísimas, entonces ya para empezar es una muy buena sensación, no me ha dado. Yo sí que me he encontrado en un grupo de WhatsApp en el que estoy, gente que lo hace de manera privada. Entonces te ahorras todos esos trámites, simplemente tienes que ir a comprar óvulos, haces el trato con esta chica, a partir de 10.000 dólares ya lo puedes hacer. Incluso la chica también se ofrece con sus propios óvulos. Para muchas mujeres y también para una corriente del feminismo, este negocio es una explotación del cuerpo de la mujer. Sin embargo, la abogada de la organización GIRE, Verónica Esparza, advierte que la prohibición solo llevará a un aumento de la clandestinidad. Es decir, seguirá habiendo este tipo de acuerdos, simplemente que ahora no va a haber las vías, no podría haber vías legales para que las gestantes ante alguna eventualidad o algún riesgo o alguna situación que las ponga en mayor vulnerabilidad puedan exigir algún tipo de reparación. Y una mayor protección para gestantes subrogadas, tarea pendiente de los gobiernos estatales en México.